Seguimos con la política pública de Empleos Verde a través de la RAMCC con asistencia técnica y financiamiento. Propusimos dos proyectos pilotos que fueron beneficiados el año pasado con más de 3 millones de pesos, en donde fueron beneficiados con maquinarias, herramientas e insumos para llevar a cabo sus producciones y servicios. La idea es seguir sumando todo lo que es el mapeo de estos emprendedores verdes y también que puedan obtener sus sellos verdes, que en este caso, de los 7 emprendimientos que tenemos mapeados, 4 ya tienen su sello verde en segundo nivel. Eso quiere decir que el emprendimiento va sumando cada vez más herramientas y procesos amigables con el medio ambiente. Lo que se está continuamente trabajando, gracias también a la RAMCC y los beneficios de participar de esta red, es que compartimos experiencias entre todos los municipios sobre posibles proyectos que funcionan. Hablamos siempre de políticas públicas que ayudan a la ciudad a mejorar. Así que un poco la disertación fue en base a eso, a querer que Belville sea el lugar que elijan nuestros hijos. Así que en base a eso bajamos estos dos proyectos, que va a cerrar en continuas capacitaciones y espacios de educación para las pequeñas infancias, para que entiendan lo importante que es el medio ambiente. Así que para que tomen conciencia desde muy pequeños y tratar de bajar ese material a todos los emprendimientos. Esto se va a realizar en The Furry, de Luis Charmoni y Juan Charmoni, y en Tierra en Flor, de Fernando González y Lucrecia Marinosi. Esos dos emprendimientos que son verdes, que la verdad que han sido muy aplaudidos por todos, porque hasta un video de ellos de agradecimiento han mandado. Podemos decir que Belville estuvo súper activo y felicitado por toda la red. Así que muy contentas. ¡Gracias!